DJ Poppe, mezclando para sonido sobre ruedas. MTX Audio DJ Poppe, mezclando para sonido sobre ruedas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I couldn't believe what I was living So I called my friend Johnny And I said to him M.T.X. Audio Johnny, la gente esta muy loca What the fuck Johnny, la gente esta muy loca What the fuck What the fuck